Gracias a Dios. Esta reunión realmente indica que ya comenzó la pelota en República Dominicana y en San Francisco de Macorris. Nosotros estamos muy contentos de que este palco presidencial que muchos no habían visitado y que se lo han encontrado muy bueno, estén con todos nosotros porque tenemos buenas nuevas, tenemos un equipo que ya ustedes sabrán cómo viene, gracias a los que esta mañana asistieron a la primera práctica muy concurrida de nuestro equipo, de la sangre nueva que entra a nuestro equipo gigante del Cibao. Nosotros tenemos una línea de honor y esto va a ser un coloquio, va a ser una interacción entre cada uno de nosotros, claro está, pidiendo cada uno el turno porque quisimos presentarle en esta oportunidad a nuestro nuevo presidente, que ya no es nuevo porque se ha presentado en algunos medios y ya ustedes han tenido la oportunidad de hacerle entrevistas, pero esta tarde él quiso, antes de que hagamos la rueda de prensa oficial que será en octubre, tener un encuentro con ustedes, con la prensa. Por tanto, voy a presentar la línea de honor que está aquí, que no quisimos poner mesa ni mucho menos porque es un encuentro entre amigos, un encuentro de confraternidad. Vamos a presentar en primer orden a nuestro presidente, el señor José Duarte Junquera. Como vicepresidente de nuestra franquicia, un miembro fundador y el segundo presidente que tuvo nuestro equipo y ahora que es vicepresidente, el doctor José Aníbal García. Miembro accionista de nuestro equipo, nos acompaña en esta tarde, el doctor Luis Elías Esmurdón. Y ahora viene el equipo pesado de los gigantes del CIVA, nuestro gerente general, don Pablo Peguero. No es nuevo, todos lo queremos, lo trajimos del Macorís del Este a Macorís del Norte por segunda oportunidad, tercera o cuarta, cuarta oportunidad, por cuarta, porque él fue muchas veces, tomó el equipo cuando realmente lo necesitaba. Arturo de Freire. Y asistente a la gerencia general, nuestro director de comunicaciones, Juan Mercado. Y Félix Beguero Jr., también asistente del gerente. Como le dije a todos ustedes, amigos de la crónica deportiva, de la prensa en sentido general, de los medios de comunicación, radial, escrito, televisivo y digital, como hemos bautizado aquí en San Francisco de Macorís, un honor inmenso que estén con nosotros. Vamos de inmediato al primer compartir. Él tendrá algunas palabras y ya al final, cuando don Pablo abre y hable el señor Arturo de Freire, entonces ustedes podrán hacerle las preguntas que deseen. Vamos a pasar con nuestro presidente, el señor José Duarte Junquera, un hijo de esta provincia, Duarte, desde Villarriba. El señor... Para mí es un honor poderme dirigir a todos ustedes. Es algo que yo estaba esperando, porque compartir con Santo Domingo, con las romanas, no es lo mismo que compartir en mi tierra. Yo salí de Villarriba, mi papá nació en San Francisco de Macorís, y aquí es más que a mí puede dolerle lo que es la franquicia de los gigantes del Cibao. Y quiero que sepan que en mí tendrán todo el apoyo que necesiten. Lo quiero recibir de ustedes también. Cualquier cosa que yo pueda equivocarme, no duden en decírmelo. Que yo soy una persona abierta, ya me conocieron algunos el año pasado. Y aquí lo que vamos a hacer es todos a luchar por la corona. Cueste lo que no cueste, tenemos aquí un equipo técnico, que Odili lo llama el equipo pesado. Yo creo que me dejaron a don Luis afuera. Y vamos a salir a buen camino, con la ayuda de todos. Esto es, como el nombre lo dice, un equipo. Así que estoy a su disposición. Cualquier cosa que quieran preguntarme, estoy a total disposición. Gracias. Ok. Entonces ahora, yo quiero agradecer a Telenor, que nos envió su cámara para luego diferir esta actividad. A los muchachos de Nagua, que vinieron a acompañarnos en esta tarde. Y a todos los medios que tienen sus cámaras aquí, Fiebre Deportiva, acá, y al Canal 49, para todo el Cibao, de todos los que están aquí, muchísimas gracias. El Jaya y el regional. Sí, a todos los medios. El Jaya, el regional. A todos los medios. Nuestro equipo. Y los resultados están ahí. Vamos a escuchar algunas palabras de don Pablo Peguero, quien a su vez va a presentar a nuestro dirigente. Sí, para mí es un placer. Yo hago su ir rápido. Pero se va lejos, se va lejos. Para mí es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Recuerdo el año pasado, cuando mi presentación, antes de la rueda de prensa y antes de la práctica también, después de un año, estoy bastante complacido de estar con ustedes. Bastante complacido, porque aquí, en verdad, como estábamos hablando esta mañana, nosotros necesitamos de la prensa, y nosotros, la prensa está trabajando junto con nosotros, y vamos a trabajar junto con ustedes y ustedes con nosotros cada día más. Así que yo he venido aquí desde el año pasado, y lo he dicho en muchas entrevistas, yo no soy un gerente que vengo y me voy. Yo soy un gerente que, no importa, yo no le puedo garantizar cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a perder, pero sí, yo le puedo garantizar, igual que le hice el año pasado, del mayor esfuerzo que podemos, y la mayor atención al equipo, y la mayor preparación al equipo. Eso yo se lo garantizo. Yo soy un gerente que vivimos ahí en La Piña, yo tengo un apartamento ahí, que amanezco toda la noche aquí. O sea, que mi trabajo hacia ustedes está ahí. Nosotros esperamos la cooperación de ustedes también. Estamos este año haciendo algo, no diferente, pero algo que nos está saliendo bastante bien. Y como dije esta mañana en la reunión, si uno puede tener satisfacción, antes de comenzar lo ganado y lo perdido, y esa es mi palabra. Cuando algo va a comenzar, pero uno se siente bien como se ha preparado. Nosotros nos preparamos bien en el draft, fue un trabajo de muchos años, de muchos meses, trabajando. El año pasado, cuando yo le dije, no fue bien en el draft, ya están los resultados ahí, vemos allí mis paredes jugando todos los días, en el equipo de Grandes Ligas, y va a comenzar jugando con nosotros de primer día también, en tercera base, y va a jugar segunda también. O sea, el draft es una preparación de muchas, 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 muchas horas y meses. Para tú saber, más de 100 jugadores, que no son de tu organización, que es la mía, los gigantes de San Francisco de Grandes Ligas, es lo que hacen, cómo juegan, cómo están categorizados. Y todas las situaciones, da proyecciones, de ciento y pico muchachos, que cuando te mencionan uno, tú te lo sabes todo, es porque tú has hecho tu trabajo, tu homework, como se dice. O sea que nosotros ahora estamos muy complacidos. Arturo de Freire, cuando hemos trabajado junto a Anterior, hemos estado juntos en las estrellas orientales, hemos trabajado juntos en muchas ocasiones. Rafael Ramírez estuvo conmigo también, estábamos juntos los tres, en los azucareros, Bonnie Castillo, se presenta nuevo Ricardo Aponte, que también ha trabajado conmigo anteriormente. Nosotros tenemos, tenemos un grupo compacto, se pudieron dar cuenta aquí los directivos, y Kiko, con la reunión larga que tuvimos esta mañana. Un trabajo colectivo, un trabajo colectivo, que no solamente es pelotero, que no solamente es staff, que no solamente es cuerpo médico, y todas esas cosas, sino también lo necesitamos a todos ustedes, que nos vengan a decir que ustedes piensan. Ustedes saben que yo estoy abierto para hablar con todo el mundo, a mí nada me molesta, y también quiero hablarle un poquito del cambio, porque yo sé que me van a preguntar, pero yo quiero hablarle un poquito del cambio, unos segunditos, y después vendrán otras preguntas, pero eso lo quiero hacer, el cambio de Juan Francisco. Para un gerente, salir de Juan Francisco es duro, para cualquier gerente, pero nosotros estamos en una situación donde ustedes vieron la recetoría el año pasado, los problemas que tuvimos, yo fui a Alberto Castillo, para que nos jugara quizás un inning o dos, algunos días a final de juego, cuando el cacho se envasara por un corredor emergente, entonces usaba Castillo uno o dos innings, y tuvo que terminar jugando en el round robin, casi todos los juegos, casi sin poder. Entonces, el cacho Hester, que estaba haciendo un buen trabajo, cuando entró ese domingo, a mi oficina, y me dijo que su papá le había dado tacar corazón, yo le dije, te tienes que ir mañana, porque eso es lo primero, cualquiera de nosotros que estemos en un sitio lejano, y el papá le pasa eso, o a la mamá, hay que irse rápido. Entonces, ahí, no, no, no hizo mucho, mucho efecto. Yo sabía desde antes de la temporada del año pasado, que estábamos muy flojos ahí. Entonces, a Johnny Núñez, que es el otro piche que cogimos, nosotros lo cogimos, como refuerzo, por lo bien que pichó el año pasado, y puede ser un posible abridor, puede pichar en el séptimo, o en el octavo, o en el sexto, como el manager ya lo decida, pero un hombre que tenemos ahí atrás también, que ustedes saben que al principio, fueron nuestros problemas, y perdimos muchos juegos, que estábamos ganando, después del quinto, cuando llegaba el noveno, estábamos abajo. O sea, eso son cosas, y ni hablar de Peguero, que fue lo importante en el cambio, Carlos Peguero, un hombre que si tú cierras los ojos, tú lo ves que puede estar dando, a la misma cantidad de honrones de Francisco aquí, un hombre que va a estar comenzando, del primer día también, y hay una cosa, esas son tres situaciones, por qué cambiamos, pero también, todo el mundo conoce a Jimmy Paredes ahora, pero yo sabía quién tenía, Jimmy Paredes, antes de subirlo a Grandes Ligas, desde que yo cambiamos a Francisco, y no lo habían subido a Grandes Ligas todavía, yo sabía que yo tenía mi tercera base, o sea, que es el número cuatro, así que Jimmy Paredes va, como me está jugando con nosotros, y cuando tú cambias cuatro cosas importantes, por una, la una, la una esa, es importantísima, para nosotros, era importantísimo, pero yo creo que cuatro por uno, es más importante, y si los gigantes de San Francisco, por último, de Grandes Ligas, el año pasado, que fuimos campeones, hubiésemos tenido, el año pasado, a Bari y vos, dando los honrones, no hubiéramos ganado, y eso no es nuevo, la pelota, cuando tú tienes una estrella, y tú puedes conseguir cuatro, bueno, yo creo que resulta mejor, y eso fue el cambio, esa es la pequeña, que yo creo que ustedes se merecen, la pequeña explicación, en cuanto a Juan Francisco, que es un nombre, que es difícil cambiarlo, pero lo hicimos, yo creo que no va a salir bien. Bueno, ya escucharon las palabras de Don Carlos, a partir del 15, pero Arturo, la gente quiere escucharlo, hablar a usted. Bueno señores, no puedo decir más nada, que yo estoy feliz, de estar de regreso a San Francisco, a San Francisco. Desde que Pablo, me llamó, para pedirme entrevista, y una cosa, después me dijo, yo no tengo entrevistantes, nada, mira es para esto, de una vez, atestamos, gracias Pablo, gracias a todos, tenemos algo que ver, con mi regreso aquí, yo puedo pararme aquí, hablar mucho de pelota, y todo eso, pero yo no creo, que se deba, porque estamos en proceso, de preparación del equipo, yo simplemente le voy a decir, que tenemos muchos jugadores importantes, según me dice la gerencia, muchos jugadores importantes, van a integrarse temprano, como el caso de Eric Almonte, que vino a darnos apoyo, el primer día, y yo creo que eso es grandioso, y por qué no darle las gracias, a ustedes, a la prensa, que me han tratado tan bien, en el tiempo que yo estuve por acá, y nada, y yo espero seguir, dando buenos frutos, para que ustedes tengan, cosas buenas que decir de nosotros, ok, muchas gracias. Habla un poco, porque viene con usted. Entonces, ahora viene, ahora viene la parte, de conversación, pero yo quiero que lo hagamos, en orden, y que cada uno se pare, es el medio que representa, y por favor, me gustaría, me gustaría, porque hay mucha gente, que llegó a las cuatro, como así lo invitamos, que sean preguntas, que sean preguntas, porque la conferencia, tienen que darla, los dirigentes, ¿verdad que sí? Los periodistas preguntamos, entonces, comenzamos con la primera pregunta, la dicen el medio, y la dirigen, a quien quiere, que se la conteste. Comenzamos con Nolasco. Quiero preguntarle, primero, nombre, y dime. Ah, ok, Horacio Nolasco, de 93.5, y la llave 95.7. Primero, el señor Duarte, apareció que, los gigantes, tuvieron un presupuesto, de 35 millones de pesos, estarían los gigantes, en capacidad, de acercarse a toros, y estrellas, que estuvieron, por los 60, 70, uno. Para Peguero, quiero que me digan, cómo va la evaluación, del hombro operado, en mayo, de Elvin Ramírez, de Elvin Ramírez, que me hable, de si se podría, hacer una solicitud, para la fatiga extrema, de Sandy Rosario, y, y en Erio, sobre todo de Erio, que estaba lesionado, el día que lo sometieron a fatiga, ese mismo día, fue activado, y finalmente, cómo están, finalmente, cómo están, las uñas, las cutículas, y los callos, del señor Aquilino López. El presupuesto que nosotros tuvimos, el año pasado, con relación al de los toros, y al de las estrellas. Sí, porque se habló de 35, según usted explicaron, el estirieron 35 millones, y veo que las estrellas, y los toros, que son de mercado pequeño, como nosotros, estuvieron a los 60, 70, o sea, que prácticamente, el doble y los pequeños también. mira, lo que pasa, es que, lo primero, ese otro presupuesto, tú no lo habías, y nosotros, entonces, somos muy buenos administradores, para con un presupuesto, haber llevado el equipo, a donde llegó, aquí, tú lo sabes, no es un equipo, de nombres, es un equipo, que todos son, hacen su función, y cuando todos, hacen su función, tú no necesitas, grandes presupuestos, correcto, cuando tú tienes, una sola persona, que te gana, lo que ganan 8 aquí, cuando tú lo tienes, en el cuadro, como no me referimos, a ningún equipo, te das cuenta, porque es, tú eres amigo, de todo lo que, lo que participan aquí, y saben que son muchachos, desde, de campo, muchachos, desde, que lo traen, entre sus venas, el equipo, los gigantes, más que tú, y más que yo, que somos de aquí los dos, maravilla, muchas gracias, Robert Peña, Robert Peña, va a trabajar con nosotros, este año, va a ser la persona joven, que está aquí, en la ciudad, la persona que, como nosotros, no vivimos aquí, un día libre, que se presente un problema, se va a manejar, con los refuerzos, va a hacer algunas cosas, con nosotros, acaba de llegar, llegó un poquito tarde, porque estaba en una, precisamente, en una diligencia del equipo, así es que, bienvenido Robert, al equipo. el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, hace dos días, porque le estamos siguiendo, muy de cerca, tiró, su primer juego, tiró el juego, su primera vez, después de, de unos meses, de unos meses, pero, está muy bien, el proyecto que hay, es que le toca tirar, él toca tirar, cuando es, el miércoles, otra vez, algunos cines, tiró 96, 97, su brazo, se vio muy bien, le toca tirar el miércoles, y después, el próximo, a principios de semana, que viene, después de tres, o cuatro salidas, que vamos a hablar, de diez días, a partir de hoy, no pichan largo, pero pichan, cada tres días, vamos, vamos a suponer, en diez, once días, va a tirar tres veces más, que, después que tú, de un lanzador, que viene en recuperación, picha cuatro veces, entonces, ya hay una evaluación, más concreta, ahí, si no ha venido, algún problemita, otra vez, que le ha molestado, algo, el hecho es, que estamos muy pendientes, a él, y, si, lo que hay es, que si sigue todo bien, no puedan lanzar a nosotros, inclusive, fue nuestra conversación, esta mañana, con el pichico de nosotros, Bravo, Franklin Bravo, es el pichico de Estados Unidos, el pichico de Wolpen, del equipo de ellos, de Washington, y estamos en comunicación, con el coordinador, del pichado de Liga Menor, la otra, Aquilino López, Aquilino, inclusive, hablé con él, hace, ¿qué? tres semanas, y me dijo, que, que él, que iba a hablar, con la gente, de su equipo, allá, en Corea, para ver, si lo dejan lanzar, aunque sea al principio, el año pasado, el año pasado, ellos le pagaron, para que no pichara, el equipo le pagó, para no pichar, de todos modos, no estamos contando con Aquilino, no estamos contando con Aquilino, nosotros tenemos nuestros abridores, me gusta esa idea, mejor, no tenemos, no estamos contando con Aquilino, el que venga, llegó, y bienvenido él, porque Aquilino es un gran lanzador, pero si no puede estar con nosotros, no estamos contando con él, ahora mismo nosotros, el manager va a tener un problemita, con los abridores, ¿por qué? porque, y esto es una noticia de ahora mismo, porque se la quiero dar a ustedes, yo acabo de llegar a un acuerdo, ayer, con, Jalama, lo firmamos, muy bueno, muy bueno, entonces, nosotros teníamos, nuestra rotación abridora, ya, y a venir Jalama, yo le dije, Jalama, mira, la posibilidad, de que, de que como se, se usa en Estados Unidos, pichy back, en las ligas menores, fijo, uno comienza en un día, y el otro, otro, en lo que, returamos, ese problemita, bueno tenerlo, antes que, que no tenerlo, ¿por qué? porque, tenemos dos días libres, y, y la rotación abridora, va a ser de un piche menos, este año, contrario al año pasado, lo último es, la fatiga extrema, si, de Sandy, y sobre todo el de Nebio, porque, fue un momento de, que estaba lesionado, que se sometió fatiga, porque él no lanzó tanto, a ver que, si el equipo no va a hacer, son dos organizaciones diferentes, Houston, ya hablamos con Houston, y, y de enero, la fatiga extrema, 100% se la van a quitar, pero yo creo que después del primer mes, eso ya está hablado, inclusive, había posibilidades, que lo dejaran desde el principio, pero, desde el segundo mes, él va a estar con nosotros, y Sandy Rosario, el equipo de los Mali, está ahora mismo, en una situación, de gente de oficina nueva, todo nuevo, todo nuevo, nos pidieron unos días, para estudiar, la situación de Sandy, gracias, Ok, vamos entonces a continuarnos, luego, Diógenes Pitágora, y Mon Hernández, así en ese mismo orden, David Díaz, Néstor Cruz, es un jugador de uso, de nosotros, Néstor Cruz, no es un hombre grande en liga, que es una estrella ya, y no es un jugador de uso aquí, sino, es un hombre, que siempre ha estado, para ayudar al equipo, entonces, ¿qué pasó el año pasado? tuvo cuatro veces, en lista de incapacitados, por su mismo problema, este año, también lo ha estado, entonces, de ninguna forma, Nelson Cruz, va a jugar temprano, quizás, no hasta, hasta diciembre, de ninguna forma, si lo conseguimos, porque no garantizamos, tampoco, que TESA, lo va a dejar jugar, no lo garantizamos, pero, lo de fatiga extrema, cuando, cuando la organización, le ponen a los jugadores, en fatiga extrema, eso no quiere decir, que 100% no va a jugar, eso quiere decir, que no quiere que juegue, hasta que ellos no lo quiten, pero, en conversaciones, muchas veces, entonces, lo sacan, con un documento, que mandan a Mayor y Facebook, y entonces, lo quitan de fatiga extrema, de todo modo, nuestra, nuestra intención, y nuestra responsabilidad, tanto con Nelson Cruz, que yo siempre, siempre he tenido la intención, como con la organización, es tratar, hasta lo último, de que Nelson Cruz, de ahí en el Ray Filo, como designado con nosotros, y eso lo vamos a seguir tratando, y lo vamos a hacer este año, también, ¿cuál está tú de Betemí? Betemí va a jugar todos los días, todos los años aquí, Betemí, siempre juega, después del primer mes, así lo hacía él, con el escogido también, Betemí juega, después del primer mes, este año, es el que más, ha jugado en Grandes Ligas, es el que mejor temporada, ha tenido, entonces, ahí yo le pongo 15 días más, vamos a suponer, después del primer mes y medio, ¿por qué? porque, yo, a los jugadores, a joder, a gente en temprano, pero yo me preparo, para que, como si fueran entratardes, para que no haya sorpresas, de todo modo, eso es lo que tenemos contemplado, ok, Diogenes Vargas, un equipo de hombres, pero, los nombres, atraen gente, al estadio, sería bueno saber, cuáles posibilidades existen, de nuestras figuras, que tengan alguna presencia, de apoyo, o en el mismo, o en el mismo play, sería bueno saber, lo del principio, además de los nombres, que se han mencionado, de los que siempre juegan con nosotros, es la primera, y la parte, que me preocupa, es la de la publicidad, se ha demostrado, que cuando ha habido, una publicidad efectiva, el play se ha llenado, porque la gente, que asiste al play, clase media, media baja, humilde, sencilla, muchas veces, no se entera, de las cosas maravillosas, que hay en el estadio, de las tardes de niños, de las cosas que hay, si hay algunas estrategias, que han cambiado, que se han implementado, en materia de publicidad, para hacer el atractivo, la asistencia, de la gente, al público, como escuelas, colegios, y licencias, como siempre se ha hecho, pero en mayor intensidad, o sea, hay algún otro tipo de variación, de ese tipo de estrategia. Sí, como fue la primera, en cuanto a los nombres, de los jugadores, con que se va a comenzar, esta liga, siempre comienza, con los jugadores, que no son los nombres grandes, porque los nombres grandes, uno sabe que puede contar con ellos, si entran después de tres semanas, estamos ganando. maravilloso. Que nosotros, como equipo, nosotros, tenemos pensado, nosotros contratamos un Cache, que fue, el año pasado, el mejor jugador defensivo, de, de, el mejor jugador defensivo, de la organización, de toda la liga menora, de esa organización, pero no de Queche solamente, de todos, de todos los jugadores de posiciones, de todos, fue jugador defensivo, o sea, tenemos, este año, un Queche que va a parar a los corredores, que va a llamar a buen juego, y que va a aportar bateando, porque bateó de 80 este año también, así que, en primera base, nosotros tenemos, diferente, diferente gente, que va a jugar primera base, nosotros vamos a tener, a tener una primera base importada, que, que es un bateador, que debe ser un hombre con fuerza, que, entonces, tenemos a Ariel Monte, tenemos, tenemos también a Pedro Félix, que va a estar con nosotros, parece que desde el principio, tenemos muchos jugadores, que pueden jugar primera base también, en segunda, nosotros tenemos a Jimmy Paredes, que va a jugar tercera, pero tenemos el permiso de Houston, porque nosotros anticipándonos, de que tenemos tercera base también, le pedimos permiso, a Houston, para que juegue segunda, y nos dieron el permiso, más tercera que segunda, pero tenemos a este, a este jovencito, Tejada también, Oscar Tejeda, que es de los mejores jugadores, ya lo vimos el año pasado, los mejores propietarios, de Boston, tenemos a un señor de top premium, que firmamos, que es el cubano Iglesia, el cubano Iglesia, un jugador, de Boston, que hizo su residencia, en el país, firmado hace alrededor, de tres años, por unos millones de dólares, ya está en grandes ligas, y que va, usted va a gozar, con la defensa de ese muchacho, entonces, en tercera base, nosotros tenemos, diferentes gente, que juegan ahí, Jimmy Paredes, la Juega Almonte, Pedro Félix, nosotros vamos a comenzar, con Pegueros, con Peguerito, así lo decimos ahora, Pegueros, y Peguerito, son los dos, Sierra, Sierra, también, con una gran temporada, en AA, batió alrededor de 280, dio casi 20 honrones, produjo muchísimas carreras, y si fuera, así es, con los números de Sierra, si fuera un Americano, a lo mejor uno pensaba, quizás lo podemos traer como refuerzo, si es de aquí, ¿por qué no dan la oportunidad, a ese muchacho joven, también, es Hamilton, que es primera base, ya fue un gran matador surdo, también, o sea, nosotros, nosotros vamos a jugar, tenemos un rejuego, con jugadores veteranos, muchos muchachos jóvenes, esta franquicia, y yo creo que tiene un gran futuro, no lo fuerte que está ahora mismo, sino el futuro que tiene, y la línea central, la línea central va a ser muy buena, y, ya, ya para ampliarte un poquito más, por si hay alguna pregunta, en cuanto a eso, el picheo, nosotros, como dije ahorita, el picheo, yo recuerdo que yo estaba, en la serie mundial del año pasado, y, y cuando yo llamaba, cuando yo llamaba, al principio de temporada, que estábamos jugando allá, me decía, yo llamaba tres, cuatro veces en el juego, y cuando llamaba al principio, yo estaba comenzando el juego, llamaba el tercero, estamos arriba por dos, por tres, llamaba en el quinto, sexto, nos están haciendo carreras, y cuando llamaba en el octavo, estamos abajo, o sea, eso era una cosa, como que no fallaba, casi todos los días, y ustedes lo saben, entonces, el zurdo contra zurdo, nos hizo mucho efecto, nosotros tenemos, tenemos dos, tenemos dos, relevitas zurdos, importados que traemos, Juan Pérez va a pichar desde temprano, son tres zurdos, y Viola, que ha tenido una gran temporada, y está por Grandes Ligas también, Triple A y Grandes Ligas, son cuatro zurdos, más jovencitos, de San Diego, de Paula, o sea, tenemos cinco, seis zurdos, me culpé, y también, dos, relevitas derecho, un abridor que vamos, un cerrador que vamos a traer, en lo que, en lo que, se resuelve el caso de Joel Peralta, estamos preparados, nos hemos preparado, para tener una gran temporada, y yo espero que Dios, la suerte nos acompañe. que va a tener el equipo, para ello, para ustedes volver a ser los triunfadores este año. Ok. Lo de la presta, el director de comunicación, Juan. Pero sí, hasta ahora, va a seguir todo, como todos los años, nosotros, hace varios años, implementamos la idea, de que tanto, el señor Junior Matrillé, como Tony Reyes, sean los que manejen, el acceso, de lo que es el palco de prensa, ya ellos, saben el manejo, que les van a dar, a través del círculo, y del, de los dos gremios, que se manejan, aquí en Macorís, y en cuanto a hacer las preguntas antes y después, creo que, eso ha sido, algo reglamentario, es decir, 45, hasta 45 minutos antes de descargar el partido, y después de media hora, el concluido el mismo, es decir, que no hay ningún tipo de programa, para el acceso a la prensa. Ok. En cuanto a los carnés, ustedes saben que los carnés de la liga, que son tramitados por el círculo, y por Tony Reyes, en los cronistas deportivos, los que no tienen carnés de la liga, nosotros, tradicionalmente, implementado por, nosotros, como dirección de comunicaciones, le hemos notado, un carné, para que puedan hacer las entrevistas, antes del juego, lógicamente, con algunas reglas, que se aplican, porque la liga, así lo importa. Pueden venir, y pueden ir haciendo las solicitudes, pero, para fotógrafos, camarógrafos, y a trabajar en el terreno. cuando vengan a trabajar, no a hacer otras cosas. Y después que terminen de trabajar, entonces van al palco de prensa, que salen, ya usted sabrá por dónde va a entrar, en unos momentos, cuando bajemos. Vamos a seguir entonces con Katia. Y le muevan agua. Katia, encarnación de las Polisanas TV, Canal 8. La posible rotación de picheo que están. Bueno, eh, Pablo dijo hace un momento, que teníamos, que teníamos un problema agradable, que teníamos muchos pichos. Ay, disminuye. ¿Qué es lo que está oyendo? ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que está mostrando? Recuerde, tienen ahí afuera. Un poquito de silencio y ya. La rotación de picheo la va a dictar, según se vayan integrando los lanzadores a las prácticas, se vayan preparando y estén listos para lanzar. ¿Ok? Realmente no puedo decirlo. Gracias. Quiero aprovechar que tengo la palabra, que no es tu pregunta, sino la joven preguntó, ¿cuál es la estrategia que vamos a usar? Y la primera estrategia es buena relación con los jugadores. Esa es la estrategia número uno. Todas las otras estrategias se van dictando según va pasando el juego. ¿Qué tenemos que hacer? El juego nos dice que haga ciertas cosas. Y yo creo que Dios me ilumine y puede hacer las cosas que va en el momento. Bueno, cállame. ¿Qué más era que había pedido el turno? Vamos a dar a Nagua, que viene de Nagua, un cronista deportivo, y vamos a dar dos turnos más después de Nagua. La pregunta mía es sencilla. La pregunta mía es sencilla. Mi nombre es Claudio, de Prensa Libre y Domingo Deportivo, con 98.1. Nosotros tenemos un lanzado de aquí, de Nagua. Su nombre es Arismelio Soria. Tendrá su mayor participación. Y la segunda es, usted acaba de mentar, hace rato, de dos lanzadores, relevitas surdos. ¿Y los demás? ¿Qué usted dice de los demás relevitas? Sí, Arismelio Soria, lo cogimos en el DRAF. Es un lanzador de por aquí. Y hablamos con él. ¿Cuándo nos llamó? Hablamos con él. El vino. Él está ahí hoy. Hablamos con él hace dos días. Le dijimos que se presentara. Es un jugador joven que vamos a ver la disposición y cómo viene la práctica y cómo se presenta él y qué tenemos para comenzar la temporada. En cuanto a los lanzadores surdos, el primer lanzador surdo mío, el primer lanzador surdo mío de este equipo, es Pérez. Juan Pérez. Juan Pérez es un hombre que cuando perdimos ese juego para ir para la final, yo lo vi llorando con la lágrima. Aparte del gran trabajo que había hecho. Porque si bien no le fue bien en las primeras dos semanas del año pasado, fue el caballo de batalla de nosotros. Ahora viene diferente. Y, bueno, como venga, esperamos que venga igual que el año pasado. Lamentamos que él estaba en Grandes Ligas con Filadelfia y lo pusieron en Weyver. Pero parece que, por eso también, tiene que pichar temprano con nosotros. Y cuando yo hablé de cinco lanzadores surdos, hablé de Pérez, que es el primero, los dos importados, de Viola y de Paula, el jovencito. Pero tenemos uno o dos más que quizás demasiado surdos y el año pasado no teníamos. O sea, estamos en eso. Bueno, pues somos contigo que no importa si es. En primer lugar, por cuarta vez, mi segundo papá, de fe y te va a manillar. Si nosotros no ganamos este año, hay que aburcarnos a todos a comenzar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Porque él vino más o menos con un equipito y dos veces fuimos a hacer el final. Segundo, óyame bien esta vez, esto lo voy a decir a ustedes, óigan eso, ¿por qué estoy muy emocionado yo? ¿Por qué esta vez, óyame bien, con todo el respeto que merece el señor Henao y el agradecimiento? Vamos a tener ahora un presidente de los gigantes joven. ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben bien? Cuarto, como cobeleta. Y es muy claro, cuarta. ¿Cuánta ocasión, colegas? Fíjense bien. Son dinero. Vámonos, concluyas. Óyame bien, preste la atención. Por eso es la razón, el doctor me va a emocionar. Porque con todo el respeto merece el señor Henao y mi agradecimiento. Vamos a tener en esta ocasión un tipo joven que de antes duraba el señor Henao hasta una semana y no venía a ver ojo. Y este va a estar todos los días aquí en San Marino del Poder. ¡Qué compromiso! Bueno, a todos ustedes, por su presencia, ya tendrán la invitación formal para la jura de prensa que será en el futuro. Ya avisaremos la fecha según el día que nos toca en la liga y que nos tenemos en la liga y invitarles que está de más para que asistan a observar las prácticas de nuestro equipo que comenzaron hoy en el campo del Hotel Las Caobas. Así es que ustedes podrán ir a darse un banquete con todos los muchachos escogidos en el draft y que esta mañana hubo una gran asistencia en el Hotel Las Caobas. Así es que muchísimas gracias y les invitamos a compartir de algo que tenemos preparado para ustedes y que si quieren hacer algunas preguntas adicionales ya para su premio la pueden hacer pero ya en Tertulia. Muchísimas gracias a todos.